Y ahora es tiempo de ir a las 11 del 11. Mire, esta mañana nos acompaña Isabel Miranda de Gualas. Usted la conoce muy bien, presidenta de la organización Alto al Secuestro. Isabel, bienvenida, buen día. Gracias, buen día. Isabel, a ver, el tema de la señora Nestora Salgado es un gran tema. Tú has estado muy metida, te han amenazado incluso de muerte. Le sabes como pocos a este tema. ¿La señora sí o no fue exonerada de los delitos que se le acusan? No. Ella tiene en total siete causas pendientes. Tiene tres apelaciones que nosotros estamos llevando, tres tocas penales. Y no, no ha sido exonerada en estas tres causas. ¿Por qué la presión tan fuerte contra Isabel Miranda y contra otras personas que están señalando esta barbaridad, esta monstruosidad de querer llevar a una secuestradora y criminal al Senado de la República? Pues yo creo por eso, porque ellos son muy autoritarios, porque quieren hacer las cosas a su manera. Néstora Salgado, si vemos todo el historial que ella ha tenido como policía comunitaria, y no nos vayamos más lejos, todavía en la semana pasada tuvo un enfrentamiento verbal con parte del ejército, en la que lo confrontó. Es una persona que no respeta la autoridad, no respeta las instituciones, y me parecería un error llevarla a que haga leyes que ella misma no va a respetar. Esa es una contradicción. ¿Qué pasa con este asunto de que la señora operaba en el municipio de Olinalá y decían que ella actuaba por estas reglas de usos y costumbres cuando Olinalá no es parte de los pueblos originales? Eso es una barbaridad, es, perdón por la palabra, una vacilada que ella se inventó. La ley 701 es muy clara y la propia Constitución. La Constitución habla de que sí se deben de respetar en el territorio solamente a las personas indígenas. Todas las personas que ella detuvo eran mestizos, no era ninguna que fuera indígena. Además, no se puede aplicar de manera indiscriminada en todo guerrero y ella actuaba en diferentes territorios, fuera de usos y costumbres o no. Pero además, repito, la Constitución en su artículo segundo es muy clara y dice que deben de respetarse usos y costumbres siempre y cuando se respeten los derechos humanos. Néstor ha salgado en una recomendación, la Comisión Nacional dice que no respetó derechos humanos, nos torturó y tuvo tratos degradantes inhumanos para con la gente que tenía detenida. ¿Por qué, si hay causas penales de secuestro, homicidio y violación de derechos humanos, el INE aceptó su candidatura? Me parece una barbarie y yo le exijo al INE como ciudadana, primero, que respete la Constitución. Segundo, que dé una solución inmediata a este caso, porque más allá de que ellos dicen que actuaron de buena fe, señores, la Constitución no habla de buena fe, la Constitución no habla de derechos que no se pueden violar y de leyes y de artículos que tienen una normatividad. Aquí, lo más importante es la Constitución y la Constitución es muy clara, nadie que tenga doble nacionalidad puede ocupar un cargo de esta naturaleza. Néstor ha salgado, ya lo ha dicho públicamente, que no va a renunciar a su nacionalidad. Entonces, me parece que el INE lo que tiene que hacer es tener una reunión con sus consejeros, porque es un caso en el que Néstor ha salgado y Morena ocultaron información a la hora de registro, así es, actuaron con dolo al no haberlo declarado, entonces lo deben de resolver. Y eso, que no invente el INE, que no pueda hacer algo. Claro que lo debe y lo tiene que hacer, porque los ciudadanos no vamos a permitir que llegue alguien al Congreso, repito, que mienta, y que ellos nos digan, ah, es que nosotros actuamos de buena fe. Pues fueron negligentes, ahora corrijan, señores. A ver, estuvo aquí hace unas horas un ex consejero que nos dijo que solamente hay dos momentos procedimentales, cuando se registra la candidatura y cuando se le da su documento de haber ganado, en ese momento se puede impugnar. ¿Van a hacer algo la sociedad civil organizada? Sí, nosotros estaremos presentando una petición muy concreta al INE, y además, Ricardo, estamos pidiéndole al juez, a todos los jueces que tenga causas de Néstor ha salgado, para que se haga sabedor que esta señora puede volver a girarse la orden de aprehensión y, por lo tanto, queda también descalificada. Y el INE no puede ignorar todo esto, no nada más que esté siendo procesada, sino el hecho de que tiene la doble nacionalidad, el dolo con el que ella actuó y también Morena. Me parece que tienen y van a tener que actuar. Nosotros como sociedad incluso vamos a aportar algunos elementos al INE desde el punto de vista jurídico, precisamente para que le entren al estudio ahorita, no hasta que después, cuando ya le asignen la candidatura. ¿Qué va a hacer concretamente el Poder Judicial? ¿Han hablado ustedes, la agrupación que tú representas, ha hablado con el Poder Judicial para que agilicen estos procedimientos? ¿O simplemente vamos a esperar que el reloj de la justicia se vaya por un lado y el reloj electoral siga por otro? Bueno, déjame decirte, Ricardo, que ahí tenemos un problema grave. Curiosamente, en el tema del Poder Judicial, yo no puedo entender cómo en una semana la liberaron de todas las causas. O sea, en todas recurrieron que había habido errores en los procesos, tanto porque ella era americana o tenía la doble nacionalidad, como por algunas fallas. Entonces, se las mandan al Ministerio Público, pero lo curioso es que fue en diferentes juzgados. ¿Qué te habla de que hubo mano negra? Entonces, igual que hubo mano negra, pues ahora tendremos que presionar a los jueces para que resuelvan así de rápido y en una semana todos los procesos que ella tiene. Hay quienes dicen, y dinos si es cierto o no, si es que lo sabes claro, que ha metido en la mano la exministra Olga Sánchez Cordero. No lo sé, sin embargo, yo puse en un Twitter que qué mensaje, le preguntaba yo a la ministra y a Néstora, qué mensaje nos estaban mandando a la sociedad cuando ella sube un Twitter, la señora Néstora Salgado, y dice, platicando con la ministra sobre mis procesos o sobre mi estatus. Una cosa sí escribió. ¿Qué quiere decir? ¿Que ella se lo va a resolver con sus influencias? ¿Que ella va a presionar a los jueces? No lo sé, a mí no me consta que ella haya intervenido, pero yo interpreto que por algo subieron esa foto. Claro. Dime, a propósito de mensajes, ¿qué mensaje le manda un partido político y un candidato presidencial que se empeñan en convertir en senadora a una delincuente? El mensaje es que no van a respetar la ley, que va a ser una anarquía y que además efectivamente le van a dar amnistía a las personas que hayan cometido ilícitos delitos por más graves que estos hayan sido. Y eso me parece un mal comienzo. Creo que a nadie en este país nos conviene que no se respete el Estado de Derecho. Es todo lo contrario. Nos surge recuperar el Estado de Derecho. Isabel, ¿por qué parece que te han dejado sola? O sea, estás peleando tú sola. A veces te acompaña el señor Martí y algunas otras organizaciones, pero prácticamente están solos. Yo no he visto a los partidos, yo no he visto a candidatos a entrarle de lleno a este tema. ¿Qué está pasando? Yo creo que, incluso creo que está pasando en algunos medios, que sienten que ya Andrés Manuel ganó y tienen miedo de enfrentarse o confrontarse con Andrés Manuel López Obrador o con el partido o con alguien que permanezca su partido. Y eso es muy cómodo. Nadar de muertito siempre es muy cómodo. Déjame decirte que gracias a Dios yo tampoco estoy sola. Detrás de mí tengo otras ONGs que nos están apoyando. Tenemos un grupo de abogados que también nos están apoyando. También Alejandro Martí está en este tema. Entonces, creo que sí tendremos indudablemente el apoyo de la sociedad para al fin lograr que Néstor Asalgado no tome posesión de esta senaduría. O sea, se enviste en un fuero en el que además de darle impunidad, repito, sería imponer el desorden e imponer el no respeto a la ley, Ricardo. Muy bien, Isabel, te agradezco. Se nos terminó el tiempo. Al contrario, gracias. ¿Qué le pareció una estupenda conversación? No se vayan. Seguimos.